Bueno, doctor Pionbo, ¿cómo le va? Buen día, desde Córdoba lo saludamos. Buen día, señorita. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bueno, su argumento para esta decisión. En primer lugar, son los condicionantes de la decisión. Es decir, en primer lugar, el nuestro es un tribunal de casación penal. Únicamente puede entender de lo que le traen en el recurso. El proceso en sí no lo ve, salvo en lo que es la queja, que en este caso hay un solo recurso, que era el recurso del imputado, que decía que no era aplicable una grava. Segundo aspecto, el problema central, central había sido debatido en otro proceso, que no lo tuvimos nosotros, que es el proceso en el que el padre abusa del hijo que era este chico y le induce una serie de cosas y le meten en un mundo horrendo de porterías y cosas que ustedes imaginarán. Lo más aburrante que es el abuso del padre. Segundo tema. Tercer tema, que nosotros cuando hablamos del chico que no decimos eso, sino simplemente que el abuso paterno que había sido tremendo, de grandes consecuencias, esto era lo que la ley, y este era el agravante que estaba en discusión, constituye lo gravemente ultrajante. En otras palabras, que había influido, porque la ley no dice gravemente ultrajante para usted o gravemente ultrajante para mí, gravemente ultrajante para la víctima. Y para la víctima había sido indudablemente la figura paterna que había destruido todo. Eso no estaba en este proceso, estaba en otro proceso. Entonces a nosotros nos quedó una sola cosita, si había o no allí concurrencia de gravemente ultrajante. Nosotros dijimos simplemente que eso ya se había dado en otro proceso, en que sí le habían mostrado al chico todo el mundo de asco y de porquería, y este que estaba aquí, lo que había hecho era cometer el delito, por el cual estuvo preso. Y debe haber salido, porque es un caso muy viejo. Este caso lo sacaron porque hay una campaña de un grupo político para sacarnos de jueces. Entonces lo han sacado desde el 2010 esto, y entonces lo han remontado ahora. Pero le interesa, conserva toda la impunidad por una razón. Está bien, genera y promueve el debate, doctor. Porque la ley es la misma, la ley es la misma. Bien, ¿no cree usted que con este fallo se promueve la impunidad? ¿Cómo? ¿No cree usted que con este fallo al cual arribaron se promueve la impunidad? ¿Para con este tipo de delito que es uno de los más aberrantes? Escúcheme, se condenó y la persona estuvo en prisión más de dos años y ocho meses. Sí, puede ser que todo promueva la impunidad. Yo si le digo que estuvo en prisión, es lo único que puede ser. Padre sigue en prisión, pero no tenemos nosotros nada que ver con eso. A ver, doctor, le pregunto porque hay varias cosas que me van quedando lo que usted nos está diciendo. Primero, usted dice que hay un grupo político que quieren sacarlo a ustedes como jueces. Sí, pero no es que ahora, viene del 2011. Bueno, pero díganos... ¿Por qué? ¿Por qué? Le explico por qué. Díganos detalles. El Tribunal de Casación es muy poco importante para que merezca una medida política. Pero resulta que el Tribunal de Casación es el subrogante legal de la Corte. Es decir, subrogante legal significa que cuando la Corte se tiene que excusar, no puede actuar como nosotros. Ahí está la importancia. ¿Y cuál es el grupo político? ¿Quién lo encabeza? Es un grupo político que encabeza un ex legislador de aquí a siquiera, a final gobierno, sigue siendo, luego en la actualidad, dos legisladores, un fiscal que es el que quiere el puesto mío, concretamente, y bueno, son esas cosas. Pero no tiene importancia porque ustedes, en la labor periodística, ustedes les interesa el fallo. Pero ustedes querían dar un enmarcamiento porque si no, no se justifica resuflutar una causa del año 2010. Algo tiene que haber. Algo tiene que haber. Yo le explico, pero no interesa. Conserva actualidad porque también es la misma. Pero el tema es que en esta cuestión, la cuestión judicial, está muy en el tapete. Usted sabe que prácticamente hace un par de años ya la cuestión judicial y la cuestión política están prácticamente de la mano. Por eso también se lo queríamos preguntar para ver si entendíamos un poco más sus argumentaciones. Y ustedes son... Sí, a mí ya me buscaron nueve casos. Pero no tiene nada que ver con violación. Ahora. Algunos de ellos. Uno tiene que ver con consumo de estupefacientes. Doctor. Tiene que ver con el uso de un celular en la cárcel. Pero sacaron riadas, riadas de artículos periodísticos y todo, criticándome. Doctor. Aquí lo que no me gustó, le digo sinceramente, señor, que se percibieron en los términos del fallo. Ahora. Eso es lo que no me gustó. Ahora bien, vamos a los términos del fallo. La noticia entonces, lo cierto es que esta persona... Nosotros no hablamos con chicos de aquí ni nada. Simplemente tomamos nota que lo gravemente un trajante había determinado en el chico el travestismo y una orientación sexual. Punto. Bueno. Es decir... Pero ¿para qué hicimos eso? Dicimos para destacar el enorme impacto que había tenido el nacer el padre destruyéndolo al hijo. Entonces, dijimos, allí estuvo lo gravemente un trajante. No aquí. Eso es lo que hicimos, lo discutimos y lo que ustedes pueden decir es una porquería. Pero lo hicimos dentro de lo que es nuestros principios. Nosotros tenemos tres principios. Máxima taxatividad. Es decir, no nos podemos ir de la ley. Segundo. Vida de la analogía. No podemos traer de otro pedazo de la ley. Y tercero, interpretación restrictiva. Y lo hicimos con eso. Equivocado. Mal. A lo mejor está mal parido eso. Pero lo hicimos con un pleno convencimiento y yo lo volvería a afirmar. Pero lo del chico no tiene nada más que para tomar nota. Tomar nota de que el chico, el impacto que me había causado con el padre. Está bien, pero eso que ustedes ponen para tomar nota aparece en ese fallo. Entonces, es normal que haya entidades de defensa de los derechos de y lesbianas. No, el padre no había dejado eso al chico. Se distrae tan fuerte lo que había hecho el padre. Tan fuerte que me había dejado eso. Y entonces, ¿usted cree que lo que hizo este otro abusador es lo mismo? Es tan fuerte el del padre como el de este abusador, doctor. Es lo mismo, porque el delito es el mismo. Por eso el delito es el delito de entrada, que no nos íbamos a poner de acuerdo. Lo que sí estoy muy agradecido por el llamado. Bueno, muchas gracias. Porque de esa manera no puedo decir algo. Si no, no puedo decir nada. Usted me da la oportunidad. Claro que sí. Por eso estamos. Por eso estamos. Por eso somos un medio de comunicación. Le agradecemos la comunicación. Gracias.